Helldivers, el juego que vuelve a estar de moda porque acaba de salir la secuela y pues así tenía yo una ganas de recordar lo que era la primera parte, que creo que, por lo que al menos he leído así por encima, parece ser que la segunda parte, esta secuela es bastante similar a esta primera parte y así podéis haceros una idea de más o menos cómo es el juego. Es un juego que básicamente lo vamos a manejar con los dos mandos analógicos, pero bueno, vamos a ver primero la intro. Nuestro hogar, prosperidad, libertad y democracia, nuestro modo de vida, pero no es un regalo, es la obligación de todo hombre, mujer y niño proteger nuestro hogar, nuestra cultura y nuestras familias. ¿Por qué no tomar la decisión más importante de tu vida? Haz que la seguridad de tu familia sea una responsabilidad personal y demuestra que tienes la fuerza y el valor de ser libre. Únete a los Helldivers, recorre la galaxia, visita las capitales, conoce a personas insólitas y representa a la Federación. Protege los recursos que necesitamos para mantener nuestro modo de vida y crea un futuro para Supertierra. Propaga la democracia tutelada por toda la galaxia. Conviértete en más de lo que eres. Conviértete en un héroe. Conviértete en una leyenda. Bueno, pues la verdad es que esta intro ya nos recuerda bastante a esa peli de Starship Troopers y creo que el juego es una clara referencia o quiere, al menos a mi entender, que recordemos bastante esa peli. Puesto que casi que nos vamos a poner en la piel de uno de aquellos marines y nuestro objetivo, pues básicamente va a ser salvar la tierra de las distintas amenazas alienígenas. El juego tiene un fuerte componente social, puesto que a más jugadores, por así decirlo, más rápido va a ser nuestro objetivo de salvar la tierra o de destruir a los enemigos. Y aparte se puede jugar con varios compañeros, como veremos un poquito más adelante. Aquí en este resumen, pues podríamos ver cómo va la guerra. La guerra siempre es entre tres sectores, como estáis viendo ahí a la izquierda los cíborgs. A la derecha creo que eran los bichos y abajo una especie de seres así como acuáticos o algo así. Lo que pasa es que evidentemente ya lo que es este primer Headlivers, aparte de tener ya bastante tiempo, es del 2015, pues claro, la actividad ha caído bastante. Y lo que es la gente jugando, pues aunque los servidores siguen abiertos, pero como veis la gente juega bastante poco. Y eso se ve en el sentido de que los sectores, pues en vez de ir avanzando, de ir cada vez acercándonos al mundo natal de los cíborgs, pues es al revés, que cada vez ellos nos van atacando. Porque tal y como funciona el juego es, mediante las misiones, mediante todo lo que vayamos haciendo, lo que vaya haciendo cada jugador se acumula o sube, por así decirlo, a una bolsa global. Y eso repercute para ir avanzando sectores e irnos acercando a lo que son los planetas enemigos. Lo dicho, ya a día de hoy, como veis, hay muy poca actividad. Entonces, creo recordar que esto en su época, en su mayor apoge, incluso, podías tener los tres sectores abiertos a la vez. Y podías elegir, ¿no? Si querías ir al sector de los cíborgs, al de los bichos, que es realmente el más espectacular, porque es el que más nos va a recordar la peli. O al otro sector, pero claro, ahora, pues solo está abierto el de los cíborgs, puesto que hay muy poca actividad. Hemos fracasado, amigo. De hecho, parece ser que este es el mensaje incluso de cuando nos derrotan y entonces se reinicia la campaña. Y aquí, pues nos dice eso, que hemos perdido los tres frentes, contra las tres facciones. Pero hay muchos mundos como vieja tierra y encontraremos otro al que volverá a echar raíces. Básicamente, esto es tanto ganas como pierdas, pues esto se va a ir reiniciando. En su buen tiempo, yo creo, igual me estoy pasando, pero creo recordar que los fines de semana, sobre todo, se notaba un pico de actividad que... No sé si eras capaz de ganar una guerra o al menos de avanzar cuatro, cinco o seis sectores y estar muy cerca. Ahí, por ejemplo, pues tendríamos lo que es el resumen, ¿no? De lo que sería el estado de la guerra que acabamos de perder. Así que, básicamente, lo que hay que hacer es volver a reiniciar una nueva. Y esto es porque cuando estuve jugando, entonces, una vez que juegas y participas ya en la guerra, por así decirlo, pues ya eres parte de esa guerra, tanto gane como pierda, la próxima vez que te conectas, pues te da ese... Si ya se ha terminado la guerra, pues te dará este resumen, que es el caso. En este caso, pues que hemos perdido. Los iluminados, es lo que os decía. Lo bueno que tiene es que ahora, parece ser que al haberse reiniciado la guerra, pues tenemos más sectores abiertos, más frentes abiertos. Y parece ser incluso que está abierto el de los bichos, así que voy a intentar ir hacia allá. Puesto que, ya digo, que visualmente es muchísimo más atractivo. Al menos es mi sensación. Como veis, es que enseguida los sectores nos comen, porque claro, los pocos que habían jugando a este juego, pues supongo que ahora se habrán pasado al 2. Pero bueno, como es muy parecido al 2, así os hacéis una idea, por si queréis saber el tema de cómo es. Ahí arriba a la derecha nos van a salir distintos consejos, sobre todo eso se puede desactivar, pero es bueno tenerlo activado al principio. También quiero recordar que se puede hacer un tutorial para saber qué pasos seguir, sobre todo aprender los controles, cómo funciona el juego, pero bueno, más o menos os lo voy a ir explicando. Esto es un personaje que ya tengo desde hace bastantes partidas, de las que jugué por aquel entonces. No jugué de salida, pero uno o dos años después. Así que él prácticamente lo subía, no es lo máximo, este nivel 25, pero ese ya es el que más que demandaba el tema del platino, ¿no? Entonces ahí me quedé. Y entonces vais a ver que lo que es aquí la armería, pues la tengo prácticamente, creo que conseguí todas las mejores, ¿no? Tenemos nuestro perfil que podremos ir cambiando lo que es el tema del género, el tema de la capa, podemos personalizar totalmente a nuestro personaje, como queramos. No hay mucha diferencia, no, pero bueno, siempre podemos ponerle algún aspecto que nos guste más. Las armas que vamos a poder llevar. Vamos a ver que hay dos tipos de armas, las que son las primarias, por así decirlo, y las que son las normales. Luego explicaré cuáles son. Estas creo que directamente están bloqueadas porque son tema de DLC o algo así, creo. Porque en su día recuerdo que las conseguí todas, como veis luego tienen sus mejoras también, cada una de las armas. Al principio nada más empezar tendremos muy poco, pero poco a poco pues iremos consiguiendo tanto nuevas armas como mejorando. Las estratagemas también las veremos en juego, pues se explicarán mejor, porque como veis vamos a tener un montón de opciones. Y básicamente esto es la idea, es ayudas que vamos a tener mientras que estemos jugando, pues que como veis pueden ser defensivas, de ataque o algo más generales, como ponen ahí suministros. Pues que con distintas opciones, intentaré mostraros unas cuantas para que se vean. También veremos especiales, y lo dicho aquí lo he bloqueado, pues no sé si entiendo que es por DLC, que entiendo que sí, porque esto en su momento creo que ya conseguí casi todo. Habilidades van a ser un extra, como por ejemplo el acelerador cardíaco, también veremos algunas que otras así por encima, pero la verdad es que el juego permite un montón de configuración para que cada partida nuestro personaje esté acostumbrado o adaptado a lo que más nos guste. Y aquí, pues esto es como la parte central del juego, en la que podemos estar informados de todo, ya lo he dicho, por ejemplo la armería, de todo lo que tengamos ahí, vayamos avanzando o tengamos ya a nuestra disposición. ¿Sabías que el mapa de campaña galáctica está sincronizado con todas las naves de la flota de Supertierra? Tema de gente, compañeros de nuestra campaña que nos van a dar pistas o consejos, por ejemplo diciendo eso, que el mapa es un mapa global, o sea todos los jugadores que se conectan van a hacer la misma guerra. Podemos ver los informes de guerra en tiempo real. Y pues todo lo que vayan sumando se va incorporando. Tenemos aquí también una especie de enciclopedia para todo lo que es la información. Queremos aprender más. Aquí sería el modo jugador para encontrar lo que son campañas. Podemos incluso hacer filtros si queremos que se vean a qué campaña nos queremos apuntar. Incluso te puedes apuntar a una campaña que está ya en progreso. Si queremos que solo sea el sector de bichos, cibors, iluminados, dificultades, eso lo vamos a explicar también ahora. Tienes un montón de opciones. Yo no voy a entrar por ahora porque la experiencia que tuve que la última vez que usé el modo este de multijugadores no te dejaban jugar básicamente. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho una introducción bastante larga, así que como mejor se va a explicar el juego es jugándolo. Vamos a terminar aquí de hablar con nuestro almirante a ver si nos dan una información. Vale, está diciendo que los iluminados son el sector más importante que está cayendo ahora mismo. Pero yo quiero ir a la región Higgs porque esto es el mundo natal de los bichos que yo lo he dicho. A mí es el que más me gustaba. Entonces, una vez que decidimos el sector, que ahora mismo tenemos tres abiertos, uno por cada facción, por así decirlo. Intentaré luego también mostraros, intentar mostrar una cada facción a ver si me he dejado. Y luego, pues, en cada sector tenemos una serie de planetas. Que como veis, va desde el nivel 1, el fácil, hasta el nivel 15, que es, como dice ahí, el círculo interno del infierno. Bueno, yo como hace muchísimo que no juego y estoy muy oxidado, pues voy a empezar con cosas muy sencillas. De hecho, voy a empezar con el nivel 1. Quizás demasiado fácil, pero bueno. Y una vez que entramos en un planeta, pues para conquistarlo, para completarlo, y que nos suman todos esos puntos a esa bolsa global, pues tenemos que hacer una serie de misiones. Esto, al ser la dificultad más fácil, pues va a ser bastante fácil. Y aparte, como veis, solo hay un objetivo, una misión. Dentro de cada misión solo hay un objetivo. Esto, conforme veamos que aumenta la dificultad, va a tener más objetivos a realizar por cada misión. Y una vez hay una pequeña animación para ir hasta ese planeta. En este caso sería puerto NEZ. Y una vez que estemos listos, pues ya podemos meternos en las cápsulas. Como veis, hay un hueco para cuatro cápsulas, puesto lo bueno que tiene el juego. Por eso digo que tiene un fuerte componente social en cuanto a que te da mucha facilidad para jugar con amigos, puesto que se pueden jugar... Bueno, en la partida van a jugar hasta cuatro jugadores. Y pueden ser tanto cooperativos local, con nuevos mandos, como online. Y aparte creo que también era multiplataforma. O sea que yo podía estar jugando en mi Vita y otro en su Play 3 o su Play 4 jugando. Creo que también se permitía ese cruce. Antes de empezar, pues nos dice dónde queremos aterrizar. En este caso, como va a ser muy fácil, pues podemos aterrizar cerca del objetivo. Porque esto normalmente no es buena solución. Porque según aterricemos, si es cerca de un objetivo, pues enseguida nos van a atacar. Pero dado que es un nivel fácil, pues no importa hacerlo rápido. Y como último paso antes de empezar, pues nos da el tema de qué queremos llevarnos. Pues por ahora voy a llevar lo que usé la última vez. Que como veis es una armadura pesada. Que es, por así decirlo, un poquito más de resistencia. El tridente. ¿Era esta la que me gustaba? Creo que sí, ¿no? El tridente lo bueno que tiene es, creo que sí que es esta. El tridente lo bueno que va a tener es que soluciona un gran problema que es el tema de la munición. Que ya veréis también un poco. Y las estratagemas, si voy a usar las mismas, que por ahora van a ser torretas. Esto creo que es un escudo. Y esto que es un vehículo, pues como curiosidad, os lo voy a enseñar. Muy importante el juego es tener conexión, eso sí. Supongo que el 2 también será así necesario. Puesto que todo lo que vayamos haciendo tiene que ir registrándose en los servidores. Y sobre todo lo que es el éxito de la misión. Para luego sumar esos puntos, esa experiencia ganada a esa bolsa general. Antes, pues tenemos aquí lo que es el tema de los controles. Voy a intentar explicarlos todos más o menos un poco. A ver si me acuerdo de todos. Creo que más o menos sí. Pero bueno, lo principal va a ser el doble stick. Con uno vamos a movernos, como pone ahí. Y el otro va a ser para apuntar. Que va a ser quizá un poquito más complicado. De hecho yo creo que... No, en la Vita Quaker, como lo jugué yo originalmente, también tenías que apuntar con el mando. No con la pantalla táctil. El tema de la carga, pues un poco pesada. El tema de cada vez que iniciamos una misión. Así que mejor tener claro que habíamos elegido el planeta correcto. Que hemos elegido la misión que queríamos. Y que tengamos ya la equipación correcta. Vale, pues aterrizamos aquí. Como veis, ya enseguida hay enemigos. Enseguida van a dar la voz de alarma. No, ¿cuál era el mapa? Aquí, vale. Tenemos lo dicho. Para movernos, apuntar y el disparo, pues el disparador derecho. Entonces cuando... La idea, claro, cuando estamos aquí al lado de un objetivo, pues enseguida se va a llenar de enemigos. Que además van a llamar... Van a hacer llamar la alarma y de esa manera... No... Bueno, esto no se puede pausar. Estaba olvidando. Van a hacer llamar la alarma y entonces, como veis, cada vez van a venir más. ¿Y cómo se realizan las acciones? Pues básicamente hay que acercarse a lo que vemos que aquí que resalta. Que en este caso, no sé si es un lanzamisiles o algo así. Y como veis, se puede interactuar. En el momento, pues normalmente es esto. Es una secuencia de direcciones que hay que ejecutar con lo que es la cruceta. A ver dónde estaba el punto de extracción, aquí. Lo realizamos con esa secuencia, con la cruceta. Pero claro, como veis, normalmente nos dan muy poco margen porque si nos equivocamos... O si no lo completamos, pues habrá que volver a empezar al principio. Y claro, eso mientras que estás bajo ataque, pues te suele poner bastante nervioso. Una vez que hayamos completado todos los objetos, como veis, hay que ir a la zona de extracción. Que es una zona cercana. Y ahí podríamos llamar a lo que es la lanzadera. Voy a aprovechar que, como veis, lo que es la lanzadera tarda un minuto y medio en llegar. Pues entonces, evidentemente los enemigos se van a centrar aquí, en esta zona. Ahora todavía no porque es un nivel bastante fácil. Pero entonces hay que defender esta zona, esta posición, hasta que llegue la lanzadera. Entonces voy a aprovechar para enseñaros las estratagemas. Las estratagemas se activan con el botón izquierdo y entonces tienes que hacer esa serie de direcciones. Por ejemplo, esto debería ser el hecho al principio, que es que me den el escudo. Esto te da escudo extra. Como lo he dicho, las estratagemas son muy variadas. Pueden ser de defensa, como puede ser esta torreta. Esta torreta también tiene su energía, pero como estoy en nivel tan fácil, pues seguramente ni la tumban. Pueden ser otras de suministro, como puede ser munición extra. O, por ejemplo, este escudo que acabo de coger. Lo he dicho, el rifle este del tridente es bueno porque no gasta munición. O al menos entre comillas. Pero si disparo muchas veces, como veis ahí a la baja o a la izquierda, se empieza a calentar. Esa barra, como veis, se empieza a llenar. Si se llena del todo, entonces tendría que recargarla. Tendría que desechar el cartucho que tengo y poner uno nuevo. Y finalmente, cuando le llega la lanzadera, te subes a ella y completado. Con esto hemos completado una de las misiones del planeta. Pero para que se considere el planeta completado y nos dé ese bonus de puntuación, hay que hacer las dos misiones. O todas las misiones que tenga el planeta. Aparte, como veis, nos va a subir experiencia personal para subir de nivel. Lo que pasa que lo he dicho, en el nivel 25, pues realmente no hace falta mucho más. Al menos para tener bastante solvencia para los planetas normales. También nos van a dar una serie de estrellas cumpliendo una serie de objetivos, como estáis viendo. Y ahora, hecha la primera misión, nos quedaría la segunda misión. Y incluso ahí nos dice la recompensa del planeta, pues nos va a mejorar 50 puntos de extra. Capturar zona. Vale, vamos a tener que capturar esta zona, que como veis va a estar bastante lejos de lo que es la zona luego de extracción. Pero bueno, pues ya que tenemos que capturar la zona, pues da igual que lleguemos como elefante en cacharrería, puesto que aquí va a saltar la alarma sí o sí. Confirmamos y ahora, por ejemplo, en vez de la armadura pesada, pues podemos ver qué es esto, ¿no? Anula la capacidad del cuerpo para cansarse en esfuerzos prolongados. Con esto podrás correr una maratón a toda velocidad. Se ve que el correr hay momentos que se gasta, pues mira, podría venir bien. Porque aquí, como tenemos la zona tan alejada, pues podemos hacer ahí una buena carrera. Al final se me ha olvidado enseñar el tanque. Pero bueno, poco a poco voy a intentar acordarme de cosas. Estas de ataque son las que menos tengo controladas, pero se ve que pueden realizar una serie de bombas. Esto hay que tener cuidado porque también está muy presente lo que es el tema del fuego amigo. No solo en las cosas estas que vienen, sino también cuando juegas con tus compañeros. Cuando juegas con tus compañeros, hay que tener mucho cuidado porque os podéis disparar entre vosotros. Por lo visto, el fuego amigo no se podía desactivar. Los planetas, lo he dicho, hay del nivel 1, que es el más fácil, hasta el 15, que es el más difícil. No sé si alguna vez he jugado en el 15, yo creo que no. Voy a capturar zona, y la tenemos aquí al lado. Que evidentemente va a estar lleno de enemigos. Con el escenario hay que tener cuidado porque hay partes que nos dañan. Aquí quizás no, pero en otros planetas que hay, por ejemplo, volcán o agujeros, pues hay que tener cuidado porque eso nos daña. No, granada no. Y lo que quiero es esto, por ejemplo. También voy a pedir un escudo. Y luego voy a... No, el coche lo voy a pedir más adelante. Hay que tener cuidado con eso, con los ministros que caen, porque si nos caen encima nos matan. Tenemos... ¿Esta ya ha hecho? Sí, ¿no? Empezamos con dos vidas, la que tenemos y una más. Y luego, por cada objetivo que hagamos, nos suman una vida, ¿no? Por ejemplo, ahora tendría dos, que de hecho es lo que se ve ahí abajo a la izquierda, ¿no? Justo al lado de mi nombre, ese muñequito con el por dos, se indica que tenemos dos vidas más. Pues venga, vamos. Esto, este coche, la verdad que está chulísimo cuando juegas cuatro jugadores, porque claro, uno se pone aquí en la torreta, empieza a disparar, aquí a cargárselo todo, veis, incluso puedo romper mi propia torreta. Otro iría aquí subido, y en lo que podría ir disparando, con su propia arma. Y otro, pues, le tocaría conducir. Esto, claro, ahora no tiene ningún sentido, estando yo solo. No, espérate, ¿cómo irá esto? Que al final me van a pillar. Aquí con un botón de disparo, aceleramos. Un poco lento, el vehículo tiene su propia energía, o sea que al final acabaría destrozado. Pero esto, claro, con cuatro jugadores, lo he dicho, esto es un flipe. No recuerdo que cuando lo jugaba yo, pues siempre había alguien que tenía que tener el camión este, para, pues, las distancias largas, pues, ir un poco más protegido. No, por aquí no es. Es por el otro lado. Esto supongo que tendrá marcha atrás, pero no sé cómo. No, no sé cómo es la marcha atrás, así que... Era más que nada para enseñároslo. Ese coche, pues, tiene sentido eso cuando sea varios jugadores. Con un único, como habéis visto, pues no tiene ningún sentido, puesto que solo me puedo dedicar a conducir. Más acciones, pues, tenemos lo que es tirarnos a cubierto. Con esto se supone que nos ven menos, o al menos nos podemos esconder detrás de rocas, de partes del escenario. Entonces, así podríamos ir un poco más en sigilo, que en niveles planetas superiores es muy importante, quizás, no llamar tanto la atención. Aquí no importa mucho, puesto que, como veis, las oleadas son bastante sencillas de eliminar. Venga, llamar, derecha, abajo, derecha, izquierda, izquierda, arriba. Vamos a probar. No, siempre me equivoco de botón y me quedo al final siempre sin granadas. A ver esto, izquierda, derecha. Esto, claro, cuando estás rodeado, disparas eso y creo que efectivamente ahí cae, como veis, una ráfaga. Eso hay que tener cuidado porque ahí me hubiera pillado a mí. O sea, hay que tener en cuenta que es así, longitudinal. Como veis que hay una barrera de fuego. Saber usar todas las ayudas, la verdad es que es muy importante. Tenemos también el ataque cuerpo a cuerpo, cuando lo tenemos ya muy encima. No es muy efectivo, pero puede salvarnos de algo. Y lo que os decía del arma, pues tenemos el arma normal, que es el que tengo ahora, pero si le damos a otro botón, lo mantenemos. Como veis, pasamos a lo que es el arma, por así decir, primaria. Que es el arma con el que solo podemos, con el que usamos una mano. Esta, por ejemplo, se gasta, entonces ahí rápidamente voy a cambiar. Se podría recargar también, como se recargaba. A ver aquí. Me acuerdo cómo se recargaba. Las armas normalmente hay que recargarlas, lo dicho. Se gasta la munición. La munición también podemos solicitarla por suministro, que nos traigan munición. También la vamos a encontrar por el escenario. Pero lo dicho, una vez que desbloqueamos esta arma, pues es muy buena. Porque si no la sobrecargamos, pues tiene munición infinita, por así decirlo. ¿Veis? Y normalmente no hace falta sobrecargarla, al menos los niveles normales. Quizás los niveles más elevados sí que haría falta un arma con muchísima más cadencia. Éxito en la misión. ¿Veis? No dan punto extra por hacer los objetivos. O las extracciones. Esto si hay varios jugadores, pues si no vuelven todos los jugadores, pues no nos lo darían. Por no morir, también, pues todo eso son ayudas que, lo dicho, que ahora, como veis, es el tope que necesito para pasar de niveles inmenso, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando estás empezando a jugar y cuando tienes un rango muy bajo, pues todo esto va ayudando. Como era ya la segunda misión de este planeta, que solo tenía dos misiones, pues el planeta ya está completado. Pero claro, al ser un planeta de nivel 1, pues realmente eso va muy poco a esa comunidad, como estáis viendo. Y creo recordar que cuando esa barra llega al tope del todo, pues es cuando ganamos el sector. Vamos a aprovechar para ver otro sector. Vale, nos está diciendo que convendría que nos centráramos en otros más urgentes, que supongo que son otros sectores en los que vamos perdiendo. Aquí, claro, también tienes que ir viendo cómo va el tema de las regiones. Por ejemplo, veis la región Higgs, que es la de los bichos. Está casi ya a punto de llenarse. En cambio, aquí hay otras que van por la mitad. Y puede ser incluso que vayamos perdiendo, ¿no? Esto es un algoritmo que tiene el sistema, que según la gente activa, pues va sumando los valores de una manera u otra para que siempre se mantenga ese juego, ¿no? Vamos a elegir un poco ya más difícil. Normal, no sé. Vamos a elegir uno fácil, todavía en nivel 3. Y como veis ahora ya tiene más misiones. Perdón, sigue teniendo dos misiones, pero ya cada una de estas misiones tiene tres objetivos. El tema de los planetas es curioso, ¿no? Porque cuando juegas en multijugador, a mayor jugador, eso se va ajustando para que los enemigos sean más numerosos, ¿no? No es lo mismo los enemigos que te van a salir con un jugador que con varios. Entonces, lo que es sobre todo multijugador, es muy importante que estéis bien compenetrados los jugadores y que sepáis más o menos saber jugar y saber cuál es la necesidad en cada momento. A ver, ¿qué tengo por aquí? Volver a llamar a otro, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo. Bueno, ahí está lo de recargar. Me he equivocado el botón. Era el botón derecho, no era el trigger derecho que era el que le estaba dando. Y creo que todo lo que aparece aquí, pues más o menos ya os lo he comentado. Entonces, como os decía, el planeta, sea de la dificultad que sea, se va ajustando a los números jugadores que hay. Si juegas un jugador te van a salir menos enemigos, si juegan cuatro van a salir más. Y más o menos se va ajustando, supongo que se irá ajustando también al rango de los jugadores, aunque esto no lo recuerdo. Esto es por qué lo digo, porque a veces es más recomendable hacer los planetas de bajo nivel, hacerlos por separado, uno solo. Porque los puedes hacer y casi que jugarlo con varios jugadores, si no tienen un cierto nivel va a ser peor. Y en cambio, los que son los niveles superiores, aunque va a ser más complicado jugarlos con... Van a ser más complicados jugándolos con varios jugadores, pero es que hay momentos del objetivo, como cuando por ejemplo estáis operando o interactuando con la consola, que al ser solo uno, aunque sea más fácil, va a ser más complicado, porque claro, no puede estar haciendo dos cosas a la vez. Si son varios jugadores, pues uno puede estar operando lo que es la consola y otros mientras podrían estar cargándose de limpiar la zona. Esto la muestra, esto es importante cogerlo al principio, porque es lo que va... Quiero recordar, esto es lo que nos habilita poder luego comprar las cosas. Antes de que vengan esto, comprar las cosas en lo que es la armería, mejorar nuestras armas. Podemos ir con eso, comprar nuevas armas, desbloquear, mejor dicho, nuevas armas. Y también irlas mejorando. Vale, pues esto lo recordaba de otra manera, pero más bien parecen robots. A los seres estos que recordaban más acuáticos, pero más bien parecen robots. Vale, hemos hecho esto ya. Objetivo realizado. El mapa se puede ampliar y cerrar. Me están encerrando. Cuando salen las patrullas hay que tener mucho cuidado en... Uno de ellos suele dar la voz de alarma, entonces ese es el que conviene eliminarlo lo antes posible. En el mapa, como veis, también se aparecen círculos rojos, que son las patrullas. Entonces conviene también alejarse de ellas. Aquí tenemos la zona de extracción, pero todavía no tenemos que pasar por ahí. Los objetivos son variados, pero luego poco a poco, como veis, se van... Se irán ya repitiendo un poco. Hasta ahora no sé si se han repetido todos. Por ejemplo, este sí, ¿no? Es el de capturar. El de capturar lo que tenemos que estar es en esta zona, hasta que se llene la barra. Y si vienen enemigos, pues limpiar la zona. Uy, este ha dado la alarma. No me he fijado. Estaba mirando a otro lado. Importante intentar que no dé la alarma, porque, como estáis viendo, vienen rápidamente y... Para el arma que tengo, sobre todo, es complicado enfrentarse a varios enemigos a la vez, puesto que se sobrecalienta. Y entonces tendría que desechar uno de los dos cartuchos que tengo para usar. Solo tengo dos cartuchos, el actual y uno más, y entonces me podría quedar rápidamente sin munición. Vale, ahora hay que ir por aquí. Cuidado con ese rayo. Pero parece que aquí hay una patrulla. Bueno, parece que no he dado con ella. Por el escenario, creo que lo he dicho ya, pero también vamos a encontrar munición. Creo que eso tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos. O sea, en este caso, como yo todavía no he gastado munición, por así decirlo, pues todavía no aparece. A ver qué hay que hacer aquí. Primero hay que encontrar dónde... Lleva el objeto que transporta al búnker. Ostras, espérate, no, este necesitaba... No, para este hacía falta una cosa que no tengo. Esta misión no la voy a poder completar, que yo recuerde. Aquí he pecado de no conocer... Mira, por ejemplo, ¿veis? Bueno, creo que no... Sí, se ha llegado a sobrecalentar el arma y como veis ahora ya no dispara. Entonces hay que mantener pulsado el botón de recargar. Y no sé si este sería ya el último cartucho, me quedaría uno más. Pues aquí tengo un problema. Y es que no voy a poder hacer esto, porque para esto hace falta un detector... Que te va diciendo por aquí... Dónde está. Sin el detector no es posible. Aunque pase por donde está la artillería sin explotar... No va a saltar. Además el detector te iba avisando. Pues... No sé si puedo escaparme y si no tendré que abortar la misión. Voy a ver si puedo llegar hasta la lanzadera. Y si no tendré que salir. Ahí. El juego hay que tener cuidado, porque como es online... Se puede unir la gente en cualquier momento, porque realmente no puedes pausar. A ver, ¿qué es esto? Ataque con misiles. Disparando al blanco. Como veis ahí también te indica cuánto tarda en llegar. Esto es lo que decía el fuga amigo. Esto claro, esto... Cuando pone... Usas esto mejor y luego alejarte. Incluso como veis, al haber sido volatilizado, pues el escudo que tenía se me ha caído. Se ha perdido. Y hay que volver a cogerlo. Eso, algún compañero buitre, pues te lo podría robar de esa manera. Mientras que reapareces, pues te lo podría quitar. No, creo que no. No está aquí ni siquiera el puesto, ¿no? El... El pivote con... Ni siquiera aparece hasta que no completas. ¿Puede ser este? No, esto es simplemente una piedra. Pues esto ha sido un fallo en toda regla. Cancelar misión. Me queda otra. Voy a repetir la misión, pero ahora sí que voy a tener en cuenta lo que necesito. Que es... Creo que estaba aquí en suministros. No, ¿dónde estaba esto? Aquí en suministros. Bueno, con esto, veis, hay un montonazo de personalización para, por ejemplo, esto hace que las estratagemas sean más rápidas. El campo transportador. Cuando estás a punto de ser herido, pues te le transporta automáticamente a un punto cercano. Pues esto ya lo vas poniendo según te interese. Vamos a poner, usar el exectraje también. Mira, hay dos tipos de coches. Ahí también está lo que es la... Creo que había una sonda que es para distraer a las patrullas. Esto sobre todo si jugas en plan sigilo. Te viene muy bien. Puedes tener varias configuraciones, por lo visto. Incluso una equipación aleatoria. Sobre los objetos que hayas desbloqueado. Vale, me he liado por lo de siempre, por no acordarme. Aquí, realmente esto lo podemos solicitar directamente. No hace falta equiparlo antes de... Seleccionarlo antes de comenzar la misión. Creo que al saber que en esta misión tienes un objetivo de este tipo, pues automáticamente tienes, por así decirlo, como esa ranura extra en que puedes llamar a lo que es... A que te venga este detector de metales. Bueno, aquí lo llamas rastreador. Entonces ahora en vez de poder disparar, lo que hacemos es, como veis... Llevar el detector. Podemos volver a equiparnos rápidamente. Volver dándole al botón de... De disparo. De cambiar de arma. Aquí, por aquí ya empieza a pitar. No se cambiaba. Ahora. Aquí hay una muestra. Ya que no hemos cogido antes, aunque lo he dicho, yo creo que ya lo tengo todo desbloqueado. Realmente no necesito más muestras. Para cambiar esto hay que darle poquito. A ver, esto es pita cuando estamos más cerca. Desactivada una, quedarían dos. Vamos a ir por aquí. Se supone que todo dentro de la cuadrícula está. Evidentemente donde tienen que estar las tres artillerías a desactivar. Aquí parece que hay otra. Aquí, antes de que vengan los enemigos. Esta es una de las misiones más complicadas. De los objetivos, perdón. Misiones, se entiende que es todo. Toda la partida. Pues ya creo que es uno de los objetivos más complicados. Porque a veces puede costar bastante encontrar. Fijaros a veces dónde están. Están en el límite. Y esto, claro, sobre todo porque estos, si es varios jugadores, sí. No importa porque otros te pueden, mientras que estás defendiendo. Limpiando la zona. Pero si lo juegas tú solo, pues claro, tienes ese problema. Que te tienes que encargar de las dos cosas. El mapa tampoco está muy accesible. No sé si esto lo habrán mejorado ya en el 2. Puesto que ahora está en el botón Select. Y entonces para eso tienes que dejar de andar, básicamente. O hacerlo de una manera totalmente antinatural con la mano derecha. Vale, dio la alarma. Y no me he dado tiempo a sacar la torreta. No. A veces, claro, que te pilla justo en mitad de la estrategia de intentar hacer la esta. Venga, vamos a pilotar esto. Que, como veis, tiene el gran inconveniente de que se mueve muy lento, sobre todo para el tema de girarse. Espérate que también he llamado a la lanzadera. André, que voy listo. La lanzadera, pues tiene una zona de la que no te puedes escapar. Por ejemplo, si viene mucha gente y yo intento salir, creo que te avisaba primero, ¿no? Sí, muy lejos de la zona. Entonces, si no vuelves, pues no sé si se reinicia o se queda parado lo que es el contador. A ver, por aquí parece que viene otro. Y claro, el problema es que mientras que estamos aquí en el... Bueno, ah, sí, mira, podemos elegir... Ah, de esto no me acordaba. Estando en la armadura esta podemos seguir pidiendo ayuda. Llamando estratagemas. Como veis, estas de las torretas son de múltiple uso. Se pueden llamar más de una vez. Y ahí, precisamente, se ve cómo es el cooldown, ¿no? El tiempo de volverlo a llamar. Se ve justo ahí abajo a la izquierda, donde está nuestro marcador. Ahí se ve el icono de las torretas. Y entonces eso nos indica si cuando se llena de todo, pues que podemos volver a llamarla. En cambio, otra de las ayudas, como puede ser, por ejemplo, esta armadura o vuestro exoesqueleto. Solo se puede llamar una vez. Como veis, ya en nuestro menú de estratagemas, pues ya no aparece. Otra de las estratagemas que creo que siempre están es el SOS. Y si no recuerdo mal, esto lo que hacía era que, si lo hacías, te daba prioridad o de alguna manera el resto de jugadores lo veían, ¿no? Que tu partida, habías pedido ayuda, como que te daba prioridad, creo, para que la gente se uniera a ti. Vale, esto. Uh, justo. Es que en el armatosteste no puedes subirlo a la lanzadera. Bueno, también tener en cuenta, y de la misma manera que las ayudas, cuando caen de la atmósfera, nos pueden matar, matarán a los enemigos. La lanzadera también, fijaros en la sombra, puesto que si cae encima nuestra, nos quitaría también una vida. Si perdemos toda la vida, pues es como lo que ha pasado antes de cancelar misión. Algo de puntos te da por los objetivos hechos, pero, claro, no va a ser la misma puntuación que te va a dar si tienes éxito en la misión. Estoy a mitad de este planeta, ¿no? Sí, la segunda misión, capturar zona y recuperar caja negra. Pues mira, vamos a ver esa y así veis un objetivo diferente, que es el tema de capturar la caja negra. Repito, tripulación a estaciones. Que esa, pues, tiene su peculiaridad porque, a ver esto, ya lo vamos a quitar. Tiene su peculiaridad la caja negra porque, mientras que es cuestión de llevar un objeto hasta un búnker, y mientras tanto no vamos a poder usar el arma principal, sino vamos a tener que usar lo que es el arma primaria, la pistola. Bueno, yo llamo pistola, pero realmente pueden ser de otro tipo. A ver esta metralladora, a ver qué tal está. A ver si nos dan tiempo a usarla. Eso, ¿dónde se veía? Arma principal. No, aquí no era. Creo que, no sé si eso, para eso tenías que seleccionar. O igual solo tenías ese arma. Igual puede ser que el arma primaria solo fuera la pistola, la verdad que esto no me acuerdo. Bueno, voy a poner aquí otro parrón porque... a saltar esta parte porque esto tarda bastante, suele tardar eso de orden en medio minuto o así. Y para que no se haga muy largo el vídeo, pues, lo recorto. Aunque son distintos enemigos, porque esta es la facción de los iluminados, o no sé si era iluminati, bueno, lo que sea, de los iluminados, pues, como estáis viendo, al ser de mayor dificultad, a ver si me centro antes de hablar, al ser de mayor dificultad, como estáis viendo, pues, los enemigos cambian. Son un poco más difíciles, ya no son los menos bichillos que habían antes, bastantes simples, sino que si va subiendo el nivel del planeta, pues, cada vez los enemigos van a ser más numerosos y más resistentes, de distinto tipo. No solo van a ser soldados patrullas, sino como estáis viendo, también tienen ahora estos con un poquito de escudo, que aguantan más disparos, el que hace un super disparo. En cada facción, en cada planeta, por así decirlo, enemigo, pues, son un poco diferentes. Hay que habituarse un poco a cómo es cada enemigo. Aunque en estos niveles tan fáciles, pues, como estáis viendo, no suponen ningún peligro. Pero así, pues, me ayuda más a enseñaroslo. Venga, vamos a ponerla a esta. Ah, mira, se puede establecer un punto, pero luego te lo indica, de alguna manera aquí. No, ¿verdad? Sí. He podido poner ahí un punto. Ostras, espérate, que me están dando. Pero luego no hay manera de seguirlo aquí. No sé si dándole algún otro botón te guiaría, porque la verdad es que eso estaría bastante bien. Precisamente es lo que me estaba antes quejando, ¿no? del mapa, que no es muy accesible para cuando quieres ir de un lado a otro, o cuando quieres ir ya buscando el punto de extracción. Tal y como está ahora, pues, como que hay que dejar de moverse. Y vemos como incluso los enemigos están medio camuflados. Bueno, el personaje ahora habla como un hombre porque lo he cambiado yo. No, 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 no es que tenga un resfriado. A ver dónde está la caja negra. Simplemente para que veáis también, pues, eso, que van. Van soltando estos chascarrillos. Por suerte, cuando es esto de llevar la caja negra de un lado a otro, o misiones de protección, en estos niveles iniciales, como veis, están bastante cercanos en un punto del otro. Ya que os decía, espérate, había que dejarla. Solo voy a poder usar lo que es la pistola. Ahora ya que he dejado la caja, sí que puedo volver a mi arma habitual y estar, pues, con un poquito más de ataque. Puesto que la pistola, como veis, es muy leve. Básicamente es para los enemigos básicos y poco más. Bueno, la pistola, no lo he dicho, no, pero que... Aparte de esta utilidad, también va a ser útil cuando nos quiten toda la energía. Cuando nos quiten toda la energía, que seguramente lo veremos un poco más adelante, cuando ya suba un poco más el nivel de los planetas, no morimos directamente, sino que nos tiramos al suelo. Ahí podríamos darle al botón rápidamente para recuperarnos y volver a tener la energía. De hecho, lo voy a hacer ahora para que no se me olvide. Voy a dejarme matar. Y así veis, otro momento en el que podemos usar la pistola. Tenemos ese momento en el que estamos, por así decirlo, indefenso. Ya no, el escudo ya ha dejado de funcionar y como veis, ahí tenemos nuestra barra de energía. Tengo bastante todavía. Creo que he vuelto a equiparme el chaleco, no, por eso... Y veis, ahora solo podría usar la pistola que como veis también tiene su problema de munición y al final moriría. Ahí podría lo que es darle rápidamente a la X como me estaba pidiendo y entonces de esa manera acabamos por levantarnos. Pero claro, mientras que tengamos los enemigos, pues cuesta bastante. También en multijugador, pues nos podrían ayudar los compañeros para levantarnos antes, creo. Pero claro, mientras tanto ellos están indefensos y los pueden matar. Es el típico juego, ¿no? De lucha, de combate, en el que puedes curar o revivir, por así decirlo, a tus compañeros, pero tienes que tener cuidado para no acabar sucumbiendo tú. A ver que al final no he visto la ametralladora. Se lo sé un poquito. No sé si la lanzadera acaba cansándose y se va. Creo que no. Que te aguanta ahí todo lo que hace falta. Y esta ametralladora, como veis, pues la pides y es un... Tiene munición. Es una ayuda, pero puntual. Sí, sí. Sí se va a la lanzadera, sí. Lo que no sé si puede volver a llamarla. De eso no me acuerdo. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por lo que recuerdo y por lo que... Lo poco que recuerdo y algo que he leído, pues parece que cuando ya completas todos los sectores y estás ya todo amarillo en lo que es esa zona contra una de las tres facciones, pues creo que hay un asalto final. Lo que no recuerdo es si había algo especial. Yo creo que no, que seguía siendo como una... Como si fuera un planeta más. Planeta conquistado. Pues esto también sumaría a esa bolsa. Como veis, esta vez al ser ya de nivel 3, pues suma un más 6. Que es algo bastante ridículo, ¿no? Para esa barra que se necesita. Esto, claro. Hay dos opciones. O tirar de planetas más difíciles, si somos pocos jugadores, o si somos muchos jugadores, pues da igual que sean planetas fáciles porque siguen sumando. Y lo dicho, esto en su máximo apogeo, pues la verdad que las guerras se ganaban de una manera bastante rápida. Vamos a enseñar un par de misiones más para no alargar mucho más el vídeo. Y sobre todo, volver a ver... ver lo de los cyborgs. Bueno, no. Vamos a ver primero un... A ver, que este mando empieza a hacerme cosas raras ya. Se nota que tiene ya el mando este... El mando tiene ya lo que es la zona esta muerta. Empieza a deslizarse solo. Vamos a ver un... amenaza importante detectada. Eso creo que porque tenían algún tipo de bueno, puede ser. A ver. Los que aparecían... O no, no, eso no, vale, eso no. Eso son simplemente porque como has derrotado... Eso es cuando alguien o tú acabas de completar un planeta. No es que desaparezca ese planeta y queden los 14 restantes, no. Automáticamente va a volver a aparecer un nuevo planeta. O sea, siempre tienes la posibilidad de elegir un planeta de nivel 1. Vamos a elegir un nivel 4. Bueno, aunque sea, que solo sea... Además este tiene entorno a nieve, sí. Este puede estar bien. Solo vamos a ver una misión. Veis, incluso tiene aquí el contragolpe. Esto no sé lo que es. Elimina 200 enemigos. Ah, qué guay. Pues vamos, voy a probar esta. Simplemente para que veáis como un planeta que ya hemos visitado, al visitarlo con mayor nivel, pues como que van apareciendo nuevos enemigos. Tanto gráficamente como... como que van a ser más resistentes, más grandes. Frecuencia de lanzamiento de cápsula gel iniciada. Tripulación a estaciones. Repito, tripulación a estaciones. Esto parece que va a ser en plan defensa, ¿no? La verdad es que este tipo de... de... de misiones son... se salen un poco de lo normal y la verdad es que de esto ya no me acuerdo. Pero bueno, vamos a probarlo y así ver, sobre todo, de qué trata. Y así lo recuerdo yo también. Venga, pues aquí aterrizamos. Vamos a prepararnos bien. No, esto no es lo que quería, pero bueno, ya que estamos, a ver si viene alguien. Señal de emergencia de Hell Diver. Enviando equipo. Los... las suministros estos también hacen... Llaman a lo que es la atención de los enemigos. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, ya hay... arañitas o escorpiones de estos más grandes. Repartiendo libertad. Repartiendo libertad, dice. Vamos a coger... el escudo. Metralladora. Que supongo que... ¿Puede cambiar el ametralladora? Sí. Puede guardar para después. Vamos a poner otra torreta. Como veis, van directamente a las torretas. Los enemigos que están tan cerca, pues la torreta no le cuesta. Eliminarla. ¿Esto qué es? Un... Un... Un plan... Un camuslaje. De esto no me acordaba. Está muy chulo el juego en cuanto a... A los enemigos que van saliendo. Prácticamente con un... O sea, si pasas del nivel 2 al 3, casi seguro que ves un nuevo enemigo. Del 3 al 4, uno nuevo. Así. Conforme cada nivel de planeta nuevo que vas adentrándote, vas a ver un enemigo nuevo. La verdad que es una chulada el juego. En cuanto a su aspecto gráfico y cómo... Sobre todo de este planeta, el de los bichos. Cómo te sumerge, ¿no? En... Como si estuvieras en el juego de Starship Troopers. La verdad que no sé si llegaron a demandarlos o llegaron a hacerle alguna... Algún intento, ¿no? De... De que dieran explicaciones. Pero vamos, si acaba de salir la secuela. Se nota la inspiración, pero la verdad que tampoco es... Un calco 100%, ¿no? Los bichos también son... Recuerdan, pero no son exactamente. Pero lo que es la idea, ¿no? De esto de... Se me ha sobrecalentado, ¿no? Casi. Lo que es la idea esta de... De tener una... Una tierra, ¿no? Con un ejército común. En el que te tienes que alistar. Pues eso la verdad que es... Similar, por no decir igual. Venga, se me ha destruido ya. De las torretas. Esto quizá tendría que haberme fijado antes. ¿Todavía no puedo llamarlas? ¿Tengo que esperar todavía? Ahora. Ya puedo llamar a una de ellas. Si me dejan. Claro que esto es continuo, ¿no? El tema de... Que no te dejan... Usar tus propias ayudas. Ah, mira. Cuando juegas de forma individual tendrás un refuerzo automático. Y aparte, por lo visto, hemos visto que también tiene esa especie de bomba. Que ayuda bastante. Venga, vamos a empezar ya a usar la ametralladora. Lo que se suponía que eran 200 bajas. Y supongo que ahora ya empezará esto a ponerse un poco más complicado. La ametralladora, como veis, ya no se sobrecalienta, pero sí que tiene munición. También hay llamadas. Puedes equiparte con estratagemas que son... Hostia, qué mal estoy apuntando. A ver si consigo rápidamente levantarme. Va a ser que no. No. Cámbiate de arma. Uf, ahí tiene una librada. Milagrosa. Y hay que recargar. Incluso en el dibujo se ve cuánto tiempo está tardando en recargar. Huyé un poco. Coge espacio. Pues ya está ya la última vida. O me pongo las pilas o no lo consigo. Joder, cómo está esto, eh. Es que no me dejan ni salir. Complicado el nivel. Como veis, ha empezado facilito, pero luego enseguida ha escalado. Aquí me tendría que haber organizado bastante mejor, sobre todo el tema de las torretas. No haberlas dejado al principio, sino haberlas dejado un poco, quizás reservado un poco más para más adelante. Como veis, puntos ganados por cero. Hemos estado cerca de la misión, pero no. Como he dicho, vamos a ver una misión más. El planeta de los cyborgs, para enseñároslo, sobre todo. Sí, quiero volver a la selección de planeta. Y volver aquí, al sector. Esto no sería lo suyo. Lo suyo sería cada planeta que empiezas, pues terminarlo. Venga, vamos, el normal le he llegado a jugar. Sí, ¿no? Esto que lo he visto, vamos a dejarlo en normal. Esto requiere mucho de... Más que de precisión, de llevar ya unas... Unas partidas, ¿no? Unas campañas para ir acostumbrándote y sobre todo, ir averiguando cuál es la configuración ideal para cada jugador, ¿no? Hay algunos jugadores que son más sigilosos, otros que son más defensivos, otros que son más rápidos. Hacerte también amigos de jugadores o de gente que sepa jugar, que va a ayudar bastante este tipo de misiones. Entonces, todo eso ayuda. Venga, intento otra vez lo de los 200 enemigos. Venga. Venga. Y si veis un corte, es que no lo he conseguido y me voy a la otra misión. Venga, entra, entra. Ahora. Secuente de lanzamiento de cápsula gel iniciada. Tripulación a estaciones. Repito, tripulación a estaciones. Iniciando misión. Aquí si me conociera mejor las estratagemas que hay disponibles seguro que sabría equiparme, llevarme algunas que sean, que vayan a ser mucho más útiles para esa parte final. Venga, aquí estoy. Vamos a... Ahí, ojo, empiezo bien. Venga, que están al llegar, que estos llegan enseguida. Enviando equipo. Repito, enviando equipo. El equipo está en camino. Vamos a suar una torreta ya. Para que ayude un poco. Recibiendo equipo defensivo. Por la libertad. También se nota el tema de que no apunto bien. Porque fijaros, este... Lo tengo al lado y no he conseguido darle. Guardar la metralladora que he cogido. La mía. Para un poco más adelante. Venga, vamos a ver si la baliza hace uso. También las estratagemas. Todos los armamentos, todas las estratagemas, todo lo que está en el juego, intenta tener un balance. Si es una cosa que daña mucho, pues suele tener algún inconveniente. Por ejemplo, que solo se puede usar una vez. O que tiene un tiempo de refrigeración muy alto. O que tiene muy poca munición. Cosas de esas. No siempre se intenta que todas las armas o todas las ayudas de estas estratagemas estén equilibradas de alguna manera u otra. Me van a romper la torreta. No la estoy protegiendo bien. Decidle hola a la democracia. Ya quizás debería llamar otra, otra motralladora. Puesto que ya está a punto de... del tiempo. Está ya a punto de acabar. El tiempo de espera. La verdad es que eso. Lo que es el juego en las partes sociales quizás es lo que más ayuda. El embarcarte en esta guerra y saber que hay gente que está jugando contigo. está ayudando también a cumplir el objetivo. Porque yo recuerdo que incluso muchas mañanas no tenía tiempo para jugar pero sí me conectaba rápidamente para ver cómo iba la guerra. Para ver si habíamos ganado algún sector. Si estábamos a punto de perder algún otro. La verdad es que te hacía que te involucraras bastante en esa parte cooperativa. El debería ya llamar al otro. Quizás demasiado pronto. Espera que no esté tan cerca que se cargue la otra torreta. ¡Toma de esto! Vamos a ver si la ametralladora esta ayuda. ¡Basura alienígena! ¡Ah! Hasta aquí era más o menos normal, ¿no? Era a partir de 120-130 cuando esto se volvía ya. Sí, de hecho ya me han roto una de estas. Y no puedo llamarla todavía. Por eso una de las habilidades que veíamos que tenía bastante buena pinta era el hacer que el tiempo de refrigeración bajara un 40% creo que ponía, ¿no? ¡Ay! Me ha matado mi propia torreta. Con esto es lo que os decía que hay que tener cuidado con el fuego, amigo. ¡Libertad fuera a todos! Bueno, la torreta tiene un carácter... No, pero... No me mates a mí. Voy a alejar un poco. ¿Ya no tengo la ametralladora? ¿Cómo era esto? Ahora. ¡Uy! Me han quemado eso de aquí. Tienes cuidado porque te siguen quemando. Ahora ya empieza el baile. Y no puedo usar todavía ninguna torreta. Pero ahora menos en bajas. Voy bastante mejor. Lo que no se recuerdo es si luego hay que escapar. O basta con... Con llegar al límite. ¿Entonces por qué no mueren? Los perros eso hay que tener cuidado porque encima creo que te tiran al suelo. Llamar a la lanzadera. Vale, hay que llamarla. Las direcciones estas de las tratagemas son siempre las mismas para el mismo objeto. Lo de estos recuerdo ya que había un momento en que me las aprendía de memoria. No tenía ni que mirarlas. Sigue quedando de esto. Mientras que recargamos estamos indefensos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que un jugador... El juego es más fácil porque hay menos enemigos, pero... Hay cosas que hacerlas uno solo supone un gran problema. Porque en ese momento estás totalmente indefenso. Queda otra. Puedo usar otra. Como veis, esta metralladora tiene muchísimas más municiones. Se nota que es algo temporal, que no es un arma normal. Lo que estoy viendo es que la lanzadera en cuanto llegue se va a cargar las torretas. Así que tendré que subir muy rápido. Tendré que hacer casi movimiento muy... Estar muy cerca de la lanzadera con cuidado de que no me chafe y luego rápidamente subirme. Aunque bueno, todavía tengo las dos vidas. O sea, en ese sentido. Me quedé sin armas, sin munición. Creo que puedo recargar un cartucho más, pero ya no merece la pena. Bueno, pues con esto me quito la espinita de antes, la de los bichos que no lo he conseguido. Los ciborgs la verdad es que los tengo un poquito más entrenados. Los conozco un poco más porque cuando estuve hace un par de días, unas semanas, practicando para acordarme del juego, pues la verdad es que no me acordaba prácticamente de nada, pues solo estaba abierto el sector de los ciborgs. No podía ser. Los otros dos se habían completado ya y no hasta que no se... Entonces, cuando un sector se completa, ese ya no se vuelve a abrir hasta que ganas totalmente la guerra, hasta que ganas a los tres, las tres facciones. Entonces solo quedaba por derrotar la facción de los ciborgs y claro, solo podía jugar contra ellos. Ahora he tenido un poquito más de suerte, sobre todo para que en el vídeo se vean los distintos enemigos. Y lo dicho, cuando ya empezáis a meteros en... De hecho, vamos a hacer así simplemente una incursión y suicida. En algún planeta. Todo esto ya lo digo, no se debería hacer porque todos esos son puntos que estás perdiendo. Vamos a hacerlo en el último planeta, en el 15. Como veis, siguen habiendo solo tres misiones, pero ya los objetivos pues son cuatro o cinco. Simplemente pues para que veáis que ahora los enemigos pues cambian bastante. Al entrarse en una de estas misiones un solo jugador, pues es prácticamente un suicidio. Estas sí o sí pues convendría hacerlas en multijugador. Es lo que decía. Para lo que son planetas fáciles, casi que es mejor hacerlas solas porque ahí seguramente te vas a encontrar solo con jugadores inexpertos que te van a molestar más que ayudar. En cambio, a partir ya de un nivel 6, 7, esos, aunque haya menos enemigos jugando solo, conviene jugarlos ya en multijugador porque lo he dicho, hacer algunas cosas tú solo cuesta un montón e incluso es imposible, ¿no? Mientras que te estás preparando para algunas cosas pues no puedes disparar, no puedes defenderte y por eso necesitas que haya al mínimo uno o dos jugadores más aunque el número de enemigos y dificultad aumente un poquito. Pues venga, vamos a ver cómo es este planeta de nivel 15 y creo que nunca he llegado a jugar uno de estos niveles. Quizá por curiosidad pero aquí imagino que no duraré prácticamente nada. Aquí tenemos una muestra para ayudarnos. Lo que son los objetivos incluso aquí estáis viendo algunos que no he llegado a hacer antes. No hay muchos pero sí que hay suficientes como para para que el juego sea bastante vistoso. Parece ser que también que al mayor el nivel más posibilidad de encontrar las muestras estas, ¿no? Que lo he dicho, que van a ayudar a lo que es el mejorar nuestro armamento. Esto supongo que este objetivo es que todavía no está será secuencial. O sea, hasta que no hagas uno anterior no estará disponible. Ostras, mirad, fijaros. Directamente aquí ya maquinaria. Esto, vamos, yendo yo aquí yo solo, pues soy totalmente es que no consigo cambiar. No, no, es que no he conseguido ni bajar, ni eliminar uno de ellos siquiera. ya para hacer este tipo de planetas pues requieres muchísima ayuda y buena organización para apretar, para apretar te de unas buenas ayudas, ¿no? como ese mecánico dos patas, ¿no? Que la verdad que ayuda bastante para que no te ataquen, pero mira, por curiosidad vamos a ver cómo sería un planeta de nivel 15 de los bichos para ver qué bichos salen. Fijaros que lo dicho los objetivos conforme vas avanzando también van apareciendo nuevos, ¿no? En ese sentido pues la verdad que da también bastante variedad. Destruir nidos de bichos eso lo bueno que hay es que puedes lanzar un misilaco de esos, creo de los que vienen al principio de los que puedes elegir en la estratagema. Buah, mira los bicharracos que aparecen aquí. Esto es totalmente una plaga. Esto aunque sean menos enemigos esto hacerlo uno solo, pues es prácticamente un intento suicida, ¿no? Bueno, simplemente era como curiosidad. Y bueno, pues esto yo creo que con esto más o menos o hacéis una idea inicial de lo que es el juego. Lo he dicho cuando empiezas evidentemente no tienes casi ninguna mejora tienes que empezar a a a pensar mejor en en hacer las misiones más sencillas para ir ganando experiencia ir desbloqueando todas las mejoras y en ese sentido pues claro el juego pues como que no te permite dominarlo al principio sino que tú poco a poco tienes que ir mejorando tu personaje por muy habilidosos que sea para que sea más fácil o más llevadero poder ir cada vez aumentando el nivel de dificultad de los planetas y así sea esté acorde a lo que va subiendo del personaje que te vaya esa recompensa que te vaya dando pues se puede ir acorde a la mejora que estáis haciendo del personaje y nada pues ya aquí voy a cerrar el vídeo con el tema de los créditos y lo he dicho no voy a decir que es una pena que el juego ya esté bastante en desuso como veis todavía hay gente jugando pero es normal que si ha salido una secuela pues ya la gente se haya pasado la secuela aunque lo he dicho este Hell Divers el 1 pues todavía es bastante divertido quizás no tanto como cuando estaba en su máximo apogeo pero al menos lo que es la parte principal pues se puede seguir jugando y se puede seguir disfrutando ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.